Quizás no fui lo que pensabas tú Un tonto perdedor es lo que soy Y yo sé que estoy feo pero a cambio Soy noble y tengo un grande corazón Miro hacia el cielo y me pregunto ¿Por qué nadie me quiere por ser yo? Solo quiero sentir lo que es amor Disfrutar lo que muchas parejas hacen hoy Presumirla muy bien, todo darle Yo no exijo apariencia, solo que me traten bien No exijo apariencia No miento que me gustabas mucho Pero pa' qué si no soy tu tipo Me guiaste a tener la ilusión Pensando que querías intentarlo Solo quiero sentir lo que es amor Disfrutar lo que muchas parejas hacen hoy Presumirla muy bien, todo darle Yo no exijo apariencia, solo que me traten bien No exijo apariencia, solo que me traten bien Yo no exijo apariencia Yo no exijo apariencia No exijo apariencia Yo no exijo apariencia Gracias por ver el video.